Hola, bueno, en este caso vamos a aprender el uso de Zoom, es una aplicación que se puede hacer videoconferencia. Bueno, aquí les explico paso a paso de la aplicación Zoom. Es una aplicación Zoom, es un servicio de videoconferencias basado en la nube que puede utilizar para reunirse virtualmente con otras personas, ya sea por videos o solo audios o ambos, mientras realiza chat en directo y le permite grabar esas sesiones para verlos más tarde. Pasamos al registrarnos en Zoom. Estamos aquí en el Google, bueno, aquí escribimos Zoom, aplicación Zoom, y hacemos Enter. En la primera que sale Zoom, videoconferencias, web, bolsa, en inglés, hacemos clic ahí. Entonces, vamos a elegir a Anfitrión, pero nos da tres opciones, con video apagado, o con video encendido, o solo compartir pantalla. En este caso, vamos a elegir con video encendido. Bueno, nos sale aquí para entrar con Google o con Facebook, pero en este caso voy a hacer con Google. Y me permite, para usar mi correo, en este caso voy a utilizar con el correo de Zulay. Bueno, y nos dice, bienvenido a Zoom, crear su cuenta de Zoom con cuenta de Google. Aquí en esta parte, hacemos clic en crear cuenta. Luego nos sale una plataforma que ya hemos creado. Bueno, me sale aquí, a mí me sale aquí el logo, por el logo de mi Google. Esa es plataforma de Zoom. Ahora, programar una reunión en Zoom. Entonces, primero tenemos que tener un nombre, una inscripción, la hora, el ID. El ID es algo excepcional en reuniones. Entonces, vamos a programar una nueva reunión. Bueno, aquí le ponemos, como prueba, hola mundo. Bueno, como prueba le ponemos, hola Zulay. Hola Zulay. Bueno, aquí le pondremos, como prueba. El aura, como prueba, nada más. Bueno, aquí, como prueba. Esta es la hora que ustedes pueden indicar en cualquier hora que ustedes requieran. Yo voy a aplicar a la una y media, a partir de una y media. Y desde la tarde. Duración, en esa parte nos dicen que duración son 40 minutos limitados, que es gratis. Pero si usted la quiere requerir quizás más tiempo, o no, es un plan para que escoja. Creo que está, a ver, vamos a ver acá, esa parte. Aquí no salen los precios, creo que salen los precios. Bueno, ahí salen los precios. Mensual, anual, y que son en dólares. Bueno, en ese tema no vamos a tocarlo. Vamos a ir aquí nada más, solamente duración. No sé, o. A veremos que es 40 minutos. Tenemos media hora nada más, 30 minutos. Lima. Horario, zonal, lima. Reúno, concurrente. Y desde el concurrente es algo que pasas diariamente, o podrías hacer mensual, tribo-semanal o mensual. En este caso no lo vamos a elegir, porque no es que vamos a utilizar toda la semana o a diario, solamente es una prueba. En requerir contraseña. En la contraseña. En la contraseña. Y automáticamente también al momento de copiar, te dan esa opción para que copies. No es necesario que copies, pero igual, ahí las tienes, aquí, en videos. Anfitrión. Anfitrión. Anfitrión es algo que, por ejemplo, yo lo estoy organizando esta reunión. En la contraseña. Entonces, la cámara encendida. Entonces, la cámara encendida. Entonces, la cámara encendida. Para los participantes, también encendida. En la cámara encendida. En la cámara encendida. En la cámara encendida. En la cámara encendida. No. Inicial. Podría ser una buena opción pero la dejamos abierto porque hay participantes que van a querer hablar y participar. Habilitar la sala de espera Esta sí Porque al momento De que ingresen Los participantes van a estar En sala de espera Quizás nosotros Como afiltro demoramos un poco Al momento de ingresar Pero ellos van a estar ahí Esperando Grabación de reunión automática Con el computador Aquí dice grabación Esta grabación es muy importante Quizás hay personas O en un socio Que no pudo estar en esa reunión Que estamos realizando Y esto Se graba automáticamente En la computadora Y para poder luego enviarlos Entonces Todo esto de aquí Ya todo queda llenado Entonces lo podemos guardar Después de guardar Nos sale esta opción Bueno acá sale Es el tema La descripción La hora El ID del de reunión Entonces ahora Nos toca para hacerlo Es copiar Lo primero que vas a hacer Es copiar Copiar todo esto Bueno tú agregas aquí Presionas Y todo se copia automáticamente Se ha copiado al portapapel Se ha automáticamente Se ha copiado Pones cancelar Luego Luego Aquí en esta parte Agregas iniciar Reunión Entonces Bueno yo ya tengo una aplicación descargado Porque automáticamente te pide para que descargues Yo ya tengo descargado En mi computadora La aplicación Zoom Entonces si no las tienes Acá le sale una sola pita Para que agregues Y descargar A mi de frente me sale abrir Entonces vamos a abrir Bueno nosotros Esto de aquí Minimizamos Minimizamos todo Ya se nos pide probar Audio en la computadora Bueno en este caso No, no cuento con audio En la computadora Pero si lo vamos a hacer Que eso automáticamente Lo cerramos Porque Entonces Eso Lo ponemos en esta parte Y también podemos maximizar Para más o menos No confundirnos Con otras ventanas Bueno Continúa sin audio Si le sale esta ventana Le ponemos Continúa Porque yo no cuento Si ustedes cuentan con audio Normal pueden poner Entrar al audio En este caso Voy a poner sin audio Porque no cuento con micrófono Y también no cuento Por ejemplo No cuento con cámara Bueno Voy a explicarlo antes Aquí en esta parte Es para que actives el audio Tienes audio en la computadora Y igual mismo De igual forma Te sale en el celular En el móvil Ya luego les voy a explicar Aquí de igual forma Yo no tengo cámaras Pero igual Aquí estás con la participante Bueno O sea Por el momento No encuentro yo Nadie se conecta Cerro Vamos a cerrar esta Y aquí puedes armar un chat Y aquí puedes también compartir pantalla Y aquí también hacer pausa O detener la grabación Porque esa grabación Se está grabando en la computadora Vamos a abrir Perdón Vamos a abrir el Google Estamos aquí Le enviamos un mensaje Bueno Se lo voy a enviar a una persona Google Y ahí le indica todo Que Shulai Bernier Le invita a usted A la reunión programada Tema tal Hora tal Bueno Acá le envié el URL Para que pueda Ingresar Entonces Vamos a regresar Nosotros En nuestro celular O en nuestro móvil Vamos a revisar En nuestro móvil A ver Cómo sale Para cuando se conecta Bueno Cómo ingresar A Zoom Desde el celular Bueno Vamos a ingresar Aquí En nuestro Ya móvil Ya la tenemos Descargado Esta es la aplicación En Zoom En la parte Inferior Que está abajo Dice Zoom Ingresamos a Zoom Este es Nuestro Nuestro Móvil Nuestra aplicación Y nuestro móvil Bueno Aquí ya me aparecen Todas las pantallas Bueno Aquí vamos a salir Aquí vamos a salir A lo que Y ahí está Con eso Ahí está Ingresamos Esta es la reunión Que nosotros Habíamos hecho Habíamos iniciado Bueno Entonces vamos a ingresar Y aquí nos pide Para empezar Con Zoom O también Con Chrome Entonces nosotros Vamos a empezar Con Zoom Empezamos Empezamos con Zoom Iniciamos Bueno Ahí vamos a verlos Y acá en la pantalla Nos sale Para admitirlo O sea que Algunos Que están V Dice Admitirlo Vamos a emplearlo Para ese programa Bueno Mi nombre sale Admitirlo Porque yo Ya estoy ingresando Vamos a admitir Poder ingresar Me sale la pantalla Entonces Ahora vamos aquí Llamar a través Del audio Dispositivo Entonces vamos a activar Hacemos una sola Pinta sobre ella Y aquí dice Permitir Que Zoom Pueda grabar El audio Entonces Permitir Le agregamos Permitir Ah bueno Aquí sale Vamos a permitir Entonces ahora Le agregamos La cámara Vamos a activar La cámara Le agregamos Permitir Y Ahí salvo Bueno Ya cuando están Aquí Por favor Le ponen aquí Compartir pantalla Compartir pantalla Si Vamos a compartir pantalla Hacemos clic ahí Y Compartimos pantalla Esta es la pantalla Por favor Que Yo estoy Ahí En el celular También me sale En el celular También me sale Así Y en esta parte De en el En el En la pantalla De la computadora No sé si se fijan Ahí sal A esa parte Es esto Es un celular Vas a tener Todas las visualizaciones O también Puedes soportar La cámara O Dejame activarlos Y al menos Estarán aquí Varias personas Están conectados Y por ejemplo Puedes compartir Si A ver un ejemplo 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 Por ejemplo Es Un estilo No que con diapositivas, diferentes formas. Esta es la gran ventaja de Zoom, que pueden utilizar con plataformas, gracias a los que están intentos y ya está. Esta es la ventaja, por ejemplo, en mi celular, en las cuales, por ejemplo, que no lo puedes hacer, ves aquí mira, puedes aplicar en tu móvil, y en tu móvil, así. De todas formas, vamos a seguir, y el último, a ser muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, en compartir, o que digo, en nueva fusión, puedes compartir pizarra, pantalla, bueno, vamos a probar pizarra, asignamos, compartir, y de hecho de otras pantallas va a salir lo mismo. Bueno, esta es la pizarra, bueno, la borramos, regresamos y compartimos la pantalla, ahí está nuestra pantalla, y hacemos clic en compartir, ahí está. Bueno, eso es todo ha sido, espero que les haya servido de algo, y para finalizar, lo ponemos aquí, en esta parte. Dejar, ahí, y en la parte inferior, debemos salir, salir, y eso es todo.